No, no, no hace unos meses, desde hace mucho se investiga como feminicidio, desde hace mucho. Yo conozco el caso desde que estoy a cargo de la Fiscalía y la realización de todas las diligencias que se deban realizar se harán. Han pasado por audiencias de control judicial y nosotros no tenemos inconveniente en que se realice ninguna prueba. Nosotros no vamos a poner objeción jamás a que se realice ninguna diligencia. Lo que tenemos que hacer es realizar todas las actuaciones que sean necesarias y que la verdad sea la que prevalezca en ese y en todos los casos. No hay ninguna consigna, no hay ningún prejuicio por ese tipo de hechos. Tan no lo hay que expedimos un protocolo para investigar hechos con apariencia de suicidio. Con apariencia. Hay casos, en todos los casos los suicidios se investigan aún siendo suicidios. Por más razón, cualquier hecho que no lo parezca. Estamos trabajando en ese caso con esa visión y en todos. Hoy exomando el cadáver. Es el acatamiento a una decisión judicial también. Es así. Sí, hoy están justo en el personal nuestro. Gracias. Gracias. Gracias.